El Mundo de la Cultura ha despedido este jueves en el Tanatorio de la Avenida de los Naranjos de Valencia al cómico Francisco Rodríguez, conocido como Paco Arevalo. Han estado presentes todos sus familiares. Es un hombre que siempre ha vivido para sacar una sonrisa a los demás. Últimamente mucha presión con la gente, con críticas. La actriz y cantante Malena Gracia... Tenía muchas cosas especiales, su sonrisa, tenía una sonrisa muy especial y su forma de hablar. El actor y humorista Manolo Cal... Empezó a contar chistes y a hacernos la vida un poco más fácil a todos. El humorista Toni Antonio... Gran padre porque siempre que... Sunuri, Sunuri y su hijo Paco. El pidente Rapel... Que le he conocido haciendo el bombero torero, porque al leer a un gran aficionado de los toros. El actor Carlos Castillo... Lo podemos recordar con sonrisas, con saber estar y sobre todo sinceridad. El torero Vicente Ruiz El Soro... Ha sido un artista como pocos he visto y bueno, gracias a Dios hemos disfrutado mucho de él, ¿verdad? Y representantes políticos como el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, entre otros. A nivel personal pues muy cariñoso, muy cercano, que creo que todos los valencianos lo vamos a echar de menos. Desde la Generalitat no descartan rendirle un homenaje a Paco Arevalo, que inició una carrera como humorista y actor cómico que le llevó a participar en varias películas, series y obras de teatro.